Gente que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite, mucha atención con este vídeo porque os traigo pues como estar entrando, participando, asistiendo en el mini evento final de esta temporada chavales que tendrá lugar dentro de muy poquitos días en esta misma semana, tranquilos que en este vídeo os traigo toda la información, la fecha, en los horarios oficiales de todos los países, también como se tendrá que entrar, vale, y cositas muy importantes que necesitáis saber chavales para no perderos este mini evento en directo. Amigos, que solamente tendréis una sola oportunidad para poder estar viéndolo. Así que amigos, como siempre, antes de continuar dejo muy rápidamente mi código que es ROESCON26YT por si hay algún amable chavales que quiere comprar alguna cosita con mi código que me estaría ayudando y apoyando muchísimo y si este vídeo os ha gustado y la información os ha servido de ayuda, amigos, dejad vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Como os digo, tenemos mini evento final chavales ya confirmadísimo, de hecho ahora os voy a mostrar pues la cuenta regresiva que la tenemos dentro del propio juego y como os digo amigos, necesitáis saber bastante información para poder estar participando en este mini evento en directo chavales, vale. Que muy importante, no va a traer un modo como tal, vale. Así que no tendremos ningún código de ningún mapa ni tendremos un modo del mini evento este final, sino que básicamente tendremos que estar entrando en una partida normal. Lo cual, esto amigos, quiere decir que hay riesgo de que en una partida pues os eliminen y no podáis estar viendo por vosotros mismos el mini evento, vale. Así que es así de complicado chavales, como en la anterior temporada el mini evento no va a durar mucho, va a durar poquito y están ocurriendo cosas importantísimas, eh. Y amigos, es importante como os digo que estéis participando y asistiendo en el mini evento. Como os digo, se tendrá que entrar en partidas normales, en Battle Royale o sin construcción, vale, obviamente no podréis entrar ni en día de Doom, ni en modo de refleja de equipos, ni tampoco en el de recarga. Es solamente en el Battle Royale y sin construcción. Entonces, atentos porque vamos a ver pues la fecha y los horarios chavales de cuando se celebra este mini evento final. Bueno, pues he confirmado chavales que la fecha es el próximo 5 de octubre, vale, caeos con esta fecha porque 5 de octubre pues cae exactamente en este próximo, este mismo sábado chavales. Sábado 5 de octubre del 2024 es cuando va a tener lugar el mini evento final de esta temporada o al menos uno de los mini eventos porque se han filtrado que tenemos dos eventos y este sería uno de ellos, vale. Entonces, importantísimo, el horario chavales en España, por ejemplo, sería a las 8 de la tarde, vale. Y aquí pues tenéis pues varios países de Latinoamérica como por ejemplo Brasil, Argentina que sería a las 3 de la tarde, luego pues a las 2 también pues estos países como Chile, etc. Fijaros con la bandera de vuestro país, vale, muy importante. Luego a la 1 del mediodía pues otros países como por ejemplo estos que estáis viendo y luego a las 12 del mediodía pues estos otros de aquí, vale. Estos serían todos los horarios oficiales de cuándo va a empezar este evento, de este mini evento, eh. Entonces, muy importante chavales que no os conectéis a esta misma hora sino que tenéis que estar ya un ratito antes conectados, vale, para evitar problemas de colas de espera. Ya sabéis que en los mini eventos, eventos finales, siempre que pasan estas cositas en el Fortnite pues se junta un montón de jugadores y suelen haber problemas, vale. Así que súper recomendable que estéis dos horitas antes, vale, una hora antes de cuándo vaya a empezar el mini evento. Y muy importante, eh, no empecéis una partida chavales, no empecéis la partida a falta de 20 minutos. O sea, es muy importante que estéis entrando pues más o menos entre 5 y 3 minutos antes de que empiece la partida, vale. Ahí el mini evento para así de esta forma pues tener un minutito o dos para poder estar accediendo al sitio, a la ubicación que ahora os voy a indicar dónde se va a celebrar, dónde tendréis que ir a ver este mini evento. Así que chavales, prestad atención porque una vez estéis dentro de la partida, como os digo, entrar 3 minutos antes, 4 o 5 minutos antes de que empiece el mini evento del horario oficial que habéis visto ahí en los horarios. Bueno, pues como os estaba diciendo, una vez dentro de una partida de Battle Royale o sin construcción chavales, pues tendréis que venir a esta ubicación que me encuentro ahora mismo, vale. Que de hecho tenemos la cuenta regresiva ya por aquí, a través de este dispositivo pues vemos cuánto queda exactamente para que se celebre este mini evento final. Por eso ya os he podido dar todos los horarios ya oficiales. Y muy importante, venir a esta ubicación chavales, justo aquí entre localidad Locomotora y el lago este de Agua Salada, que ahora ya no hay agua. Así que es justo por aquí, vale, al menos donde tenemos esta cuenta atrás y es más que probable que el evento empiece aquí, el mini evento que empiece aquí. Y que luego, pues incluso, pues nos tengamos que venir, nos tengamos que ir moviendo hasta esta balsita, vale, de agua salada, vale. Así que chavales, esta es la ubicación, muy importante venir aquí, como os digo, en partidas normales, con tiempo, con un tiempo, vale, de sobra. Para poder estar accediendo a esta ubicación, pero, como os digo, no entréis en una partida mucho antes porque si no, puede ser que la tormenta, pues os empuje a otro sitio y ya no podáis estar tranquilamente aquí. Y muy importante, pues, estar evitando a toda costa lo que es el contacto con otros jugadores, ya que puede ser que alguno os elimine. Y yo, amigos, como siempre, voy a estar en directo de ese día, pues, haciendo partiditas y seguramente vaya a estar viendo, o sea, seguramente no, seguro que voy a estar viendo el mini evento en una partida privada para que la gente, pues, no, así pueda estar viéndolo de forma segura, vale. Chavales, esto es todo, vale. Puede ser incluso que tengamos alguna recompensa gratuita, pero de momento esta no se ha filtrado. Podría ser que estuviera encriptada, como alguna pantalla de carga o alguna cosita sencillita para estar asistiendo a este mini evento. Si esto se llega a desencriptar, tranquilos que os subiré el vídeo. Pero, bueno, todo esto que os acabo de comunicar es muy importante que lo tengáis claro, vale. Así que, chavales, espero que os haya gustado el vídeo con toda esta información acerca de cómo estar participando en el mini evento final de esta temporada. Si ha sido así, dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartir el vídeo, amigos, y nos vemos en el siguiente. Un saludito, que estéis un feliz día, chao.